Vamos a entre cañadas Yo, Sanja Del camino de Duperón Hacia el Toro Llevamos como 10 KM Entre 2 y cañadas Las 9 y 11 de la mañana Ya estamos en el Toro Después de muchos lobos Agua El Trayono de la Pampara Llevamos alrededor de 15 KM Vamos niños Digamos que en alta mi loco ¿Qué pasó? Vamos 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 Ya, Chiqui, vamos a beber entonces para que quede eso. Hay que repagar. ¿Qué es eso? ¿Cómo estamos? 9.47, estamos en el cruce de Guzmán. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El alentado de Maimón. ¿Por qué vengo? Ya, yo conozco esto para acá. Guadalupe, algo más. Pero eso va a ver que se quedara con nosotros. ¡Muy bien! ¡Muchad mí, cuidado! Pero no somos muy bien. Aguera, ahora vamos a ver la semana. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete ahora! ¡Campllrame! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está grabando? Vamos para arriba, para acá. ¿Qué es lo que hace? ¿Pulip? ¡Un viaje! ¡Venga! ¡Qué sueño! ¡Suscríbete! a la mujer ¡ BRIAN VINQUIERON! Coño, mano, ¿eh? ¡Oye, peligro! ¡Los perlos! ¡Pedeje de ir por el rastro! ¡Por juice! ¡No puedo cuidar de los perros... ...si es tan que un poco lo que tiene. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, pocos por los perros! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!